No, hay esperanza. En otro lugar de la galaxia, donde no está el Imperio, Vader, hay pequeños grupos de rebeldes. De hecho, hay muchos planetas en los que hay grupos de rebeldes que están luchando contra el Imperio. ¿Qué cosas hacen esta gente? Bueno, pues voy a contar ejemplos. Mira, aquí, esto lo he visto directamente, el Foro de Sevilla. Pues es un grupo de gente que empezó a reunirse en Sevilla, pero ahora se reúnen en Madrid y en otros sitios, y que se dedican a elaborar documentos en contra de las políticas educativas del PP. Hubo un manifiesto antilonce, manifiesto por otra política educativa, hay una segunda declaración y ahora hay un documento de bases que está siendo sometido a los grupos sociales, etc., para crear una nueva ley educativa si el PP en algún momento pierde las elecciones. Y hay otros grupos, ¿vale? Un manifiesto que, bueno, Izquierda Unida y Podemos, no sé quién más, lo han suscrito, etc., etc., mal. Bien. O por otra política educativa, miradlo en la... Esta gente hace política educativa, pero luego, a los que me refiero como héroes, son a la gente que está trabajando en las aulas. Permitidme que en esta diapositiva, con dos citas mías, un poco creído, os explique de qué va el tema. A ver, en los laboratorios, en las universidades, en los departamentos, escribimos muchas cosas. Pensamos y escribimos, juntamos bibliografía y escribimos, probamos cosas, experimentamos y escribimos. Pero hay veces que la innovación no viene de las universidades ni de los departamentos de investigación. En educación, la mayor parte de las veces, la innovación viene de las aulas, viene de la gente de a pie, de grupos de docentes que han jugado con las nuevas tecnologías, han estado probando cosas, son sensibles a las posibilidades que ofrecen, las han probado y están generando, a través de una difusión horizontal entre iguales de esas innovaciones, un caldo de cultivo para entender la tecnología de otra manera, para hacer las cosas de otra manera. A eso, la profesora Linda Castañeda y yo, en un par de publicaciones del 2012-2015, una en un libro de espiral que está entero gratis, otra en un número de cuadernos que coordiné yo con otro profesor de tecnología educativa, le hemos llamado Pedagogías Emergentes. En el primero nos preguntábamos si para tanta tecnología nueva había pedagogías acorde y en la segunda hablábamos de pedagogías escolares emergentes. ¿Qué es esto? Pues es una especie de análisis de lo que tienen en común muchos de los proyectos que uno ve en jornadas y en experiencias como las que veréis esta tarde y mañana. Cuando uno ve cosas innovadoras, cosas que se salen de lo normal, cosas que utilizan la tecnología de manera que no es la de las editoriales o no es la que uno espera, etc., encuentra características comunes. Y hemos hecho una especie de recopilación de ideas clave de esos proyectos. Permitidme que os cuente algunas. Bueno, esta es la definición que hicimos en la primera publicación de Pedagogías Emergentes. Son enfoques de ideas todavía no bien sistematizadas, no son una teoría coherente hecha por un autor con lógica y todo bien medidito, que surgen alrededor de cómo podemos utilizar las TIC en clase y que intentan aprovechar todo el potencial de las TIC en varias líneas. Todo el potencial comunicativo, todo el potencial informacional, todo el potencial para colaborar entre nosotros y con otra gente, todo el potencial interactivo, ordenador, persona, todo el potencial creativo, no solamente reproductor de cosas, y todo el potencial innovador en el marco de lo que nos gustaría que fuera una nueva cultura del aprendizaje, una nueva cultura de cómo enseñar y cómo aprender en las escuelas en el siglo XXI utilizando estas herramientas. ¿Y qué características tienen? Pues algunas muy interesantes. En primer lugar, es una mezcla de pedagogos clásicos y modernos. Dejadme que os diga dos cosas. ¿Os acordáis cuando en la escuela de magisterio donde fuera que hicisteis el capo os explicaron a Freinet, a la correspondencia escolar, la imprenta escolar? Imaginaos si Freinet resucitara y viera blogs, correo electrónico, webs. A ver, ese señor se adelantó 150 años o 100 años al tiempo en el que tenía que vivir. Las ideas de Freinet son muy aprovechables ahora. Ahora tenemos las herramientas para hacerlas fáciles. En aquella época hacían una especie de pasta con la que entintaban y hacían con la imprentilla, luego multicopistas y fotocopiadoras. Ahora tenemos internet, es fabuloso las posibilidades que tenemos de hacer esa pedagogía. He puesto unas cuantas fotos de gente. Freinet. Pero también tenéis aquí a María Montessori, a Vigotsky, a Piaget y a gente moderna. A Siemens, a Downes, a Michael Appel, por ejemplo, Cormier. Este señor es Seymour Pappert, el inventor del logo. Y este señor es, ya lo sabéis, es Gert Viesta. John Dewey, al que todos hemos llamado toda la vida Dewey, para averiguar qué se llama Dewey, etcétera, etcétera. Mezclan ideas muy nuevas de pedagogos que tienen 35 años ahora con gente clásica. Segunda característica, van más allá de saber cosas. La idea que hay detrás de muchos de estos proyectos es que necesitamos no alumnos que sepan repetir lo ya sabido, sino alumnos que sean creadores de conocimiento. Alumnos que sean capaces de seguir aprendiendo permanentemente, que sean autorregulados y sobre todo autodirigidos. Autorregulados es, nosotros les proponemos un objetivo y ya saben cómo conseguirlo. Autodirigidos, ellos se fijan sus propios objetivos. Es decir, necesitamos formar gente, lo diré de una manera muy poco política. Es inútil pretender enseñar, o sea, solucionar los problemas del presente con los métodos del pasado. Necesitamos gente capaz de crear conocimiento, no gente capaz de repetirlo. ¿A qué nos dedicamos? ¿Premiamos la creatividad o premiamos la docilidad del alumno que se sabe las respuestas del libro? En estos proyectos que analizamos no hay libro y no hay respuestas. No hay una única respuesta que hay que adivinar. Son proyectos, sobre todo abiertos, en los cuales se crea conocimiento nuevo. No son fieles reproductores de lo ya sabido, ¿no? Bueno, la idea es que educar es más que saber cosas, es capacitar, es socializar, es individualizar. El esquema que habéis visto antes de Gertby está de alguna manera. Segunda, estos proyectos se dan en contextos formales e informales. Es decir, existe un nuevo ecosistema de aprendizaje. Algunos autores han escrito, César Colla ha escrito sobre ello ya. Un nuevo ecosistema de aprendizaje formado por los sistemas tradicionales. La escuela, la familia, la pandilla, el barrio, el grupo, de lo que sea. Pero sobre ellos, las nuevas tecnologías generan ese nuevo ecosistema de relaciones donde un niño de aquí puede tener relaciones con una comunidad de interés formada por niños de todo el mundo. A mí hay una experiencia que me contaron que me pareció simplemente alucinante. La comunidad de fans de Harry Potter tradujo del inglés al castellano el último Harry Potter o el penúltimo en siete días. La editorial todavía se pregunta cómo. Porque no solo la tradujeron, sino que la juntaron, la organizaron y la pusieron en internet gratis para bajársela a la gente que quisiera. Pero lo más alucinante no es que estuvieran organizados esperándola, cada uno sabía qué páginas tenía que traducir, se compararon el libro. Lo más alucinante es que la gente que lo tradujo posiblemente era la que no necesitaba leerlo en castellano. Era la que entendía inglés. Es decir, lo hicieron para sus colegas de los foros que no leían inglés. Luego, todos esos se han comprado el libro en castellano porque son todos unos mitómanos y lo tienen que tener todo. Pero que una comunidad de gente sea capaz de traducir un libro así de gordo en siete días estén organizados, significa que a esos adolescentes y jóvenes, si quieren hacer algo, no habrá quien los pare. Si quieren aprender algo, no van a esperar que la escuela les enseñe cómo hacer cosas. El problema es que en ocasiones, lo que a nosotros nos parecen objetivos súper alucinantes y súper guays, a ellos no se lo parecen. Aprender matemáticas no se lo parece muy guay. Estos contextos formales e informales generan nuevas experiencias de aprendizaje. Las podemos aprovechar en la escuela también. Los proyectos son abiertos. En algunas ocasiones es, yo me lo guiso, yo me lo como en mi aula, pero en muchas ocasiones es, hey, tengo una idea, ¿quién quiere participar? Quiero generar una economía de escala porque, como comentaba esta mañana, voy a hacer con mis alumnos telediarios. Es decir, vamos a hacer noticiarios. Van a escribir los guiones, los van a locutar, van a leer, van a generar la noticia, van a buscar imágenes para ilustrarla, pero quiero público. No quiero que se lo vean entre ellos. Y, por lo tanto, me gustaría, si queréis participar, que en unas cuantas aulas hiciéramos esto y nos intercambiáramos las direcciones de YouTube donde están los programas y nos comentáramos, para que cada telediario tuviera un público que le hiciera comentarios. A veces generan ese tipo de economías de escala. Uno de los proyectos que más chulo y más sorprendente en esta línea fue un proyecto de hace unos cuantos años que se llamó Poesía eres tú. ¿Lo conocéis? Es un clásico. Dos profes, uno de Alicantino, que vivía en Madrid, y una profe de Navarra, encuentran que lo de enseñar el nombre del autor, el título de los poemas, los años en que se escribieron y cómo murió, no es una manera de hacer amar la poesía. Y que el objetivo no es aprobar la selectividad en poesía, es, si puede ser, formar gente que no odie la poesía y que ame el rap. ¿Qué es lo mismo? Es decir, vamos a cambiar el enfoque. Con un móvil, uno, y con una cámara de vídeo y otro, se decidieron a que la gente grabara sus poemas y los colgara en Internet. Además, decían, Internet está llena de vídeos de chorradas, falta poesía en Internet, vamos a colgar poesía. Y claro, empezaron ellos dos colgando poesías, colgando relatos, o sea, poesía contada por sus alumnos o representada, y la gente lo vio. Oye, ¿puedo apuntarme? Sí, claro, envía tus vídeos, los colgas en YouTube, me das la dirección y yo los pongo en el blog. Hasta 84 sitios. Si vierais, por ejemplo, vídeos de neolectoras de 80 años citando poesía, o vídeos de niños con síndrome de Asperger citando poesía, o inglesas aprendiendo castellano utilizando la poesía, etc., os daríais cuenta de la potencia que tiene una idea tan simple, ¿no? Bonito. Proyectos abiertos. Una pedagogía más de preguntas que de respuestas. Casi todos estos proyectos nunca empiezan con, los objetivos son estos, queremos que los niños aprendan esto, 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 y esto. Empiezan así. Esta es la situación y vamos a explotarla a ver hasta dónde podemos llegar. Y en el marco del camino, en el camino, vamos a aprender cosas de matemáticas, pero no sabemos dónde vamos a llegar. O cosas de geometría, o cosas de tecnología, o cosas de programación. Porque nuestro objetivo es coger estos arduinos, estos cables y estos soldadores y hacer una solución, pues yo que sé, para que abra y cierre la puerta del gallinero y salgan las gallinas. Eso es muy convergente. Hay proyectos más abiertos. Es decir, vamos a trabajar y a aprender creando algo, el resultado final, de lo cual no lo defino de antemano, sino que veremos dónde nos lleva. Son una pedagogía que enseñe a los alumnos más a hacer buenas preguntas que a ofrecer buenas respuestas. Las que están en el libro, claro. Esto no tiene mucho que ver con las reválidas. Otra de las características es que en todos estos proyectos suelen publicar los trabajos de los estudiantes. No es el rollo que te cuenta el profe, sino que ves lo que los estudiantes han hecho. En muchas ocasiones, en formatos que te permiten comprobar que, a lo mejor no todos, pero que los alumnos han disfrutado haciéndolo. Que se han entusiasmado porque no han hecho lo mismo que siempre. ¿A cuántos de vosotros os gusta la paella? Levantad el brazo. Muy bien, ¿comeríais paella todos los días? Pues nuestros alumnos en la escuela tampoco les gusta hacer lo mismo todos los días. Y sabéis que hacen, la mayor parte de los días, lo mismo. Lo mismo. Estos proyectos son novedosos. Desde un pueblo en el que el ayuntamiento paga las placas para que los alumnos plastificadas elaboren la información sobre quién es quién en cada calle del pueblo lo pongan en un código QR y lo pongan en una web para que cualquier visitante sepa por qué a esa calle le pusieron de esa manera. Hasta cosas infinitamente más complicadas. De la vida aumentada, geolocalización, proyectos escolares. Esta mañana comentábamos el caso de un colegio de Huelva, de un pueblo que se llama Niebla, el San Gualabonso, que es un ejemplo de cómo con medios no necesariamente muy abundantes hacen proyectos muy chulos. Ahora están metidos, por ejemplo, en un proyecto de emprendeduría empresarial en el que los niños de la escuela son guías turísticos del pueblo. Aprenden historia, aprenden a cantar, a bailar, a tratar a los mayores porque sus clientes suelen ser el inserso y la gente que visita el pueblo. Y aprenden a gestionar una empresa, aprenden a manejar una hoja de cálculo, a apuntar ingresos, en fin, aprenden una infinidad de cosas en un megaproyecto que ya lo han presentado a la Junta de Andalucía y a diversas entidades para que les apoyen. Es un ejemplo de una de las cosas que hacen. Pero no hace falta tanto medios como imaginación y cierto atrevimiento como para salirse un poco del carril habitual y de la rutina. Entonces, aprender se convierte en algo apasionante porque no es repetir, no es reproducir, es inventar y crear cosas nuevas. Deberíamos ser capaces de asumir ciertos riesgos. La diapositiva no está escogida al azar. Vale que os tiréis un avión, pero con paracaídas y con dos monitores, por si acaso. Es decir, asumamos riesgo pero no seamos suicidas, no nos lancemos contra el suelo de la inspección, por ejemplo, a 9,8 metros por segundo de aceleración. No vayamos a chocar contra el sistema porque seamos unos lanzados y luego decir, es que no se puede hacer nada en este país, me lo paran todo, no seáis suicidas, paracaídas. ¿Vale? Evaluaciones atentas a aprendizajes no previstos o emergentes. La evaluación es como un análisis de sangre. Si tú quieres mirarte la bilirrubina, no vas a ver el colesterol. ¿Vale? Pues la evaluación es, tú evalúas tal cosa, no vas a ver otras cosas. Pero si tú eres capaz de diseñar maneras de evaluar más amplias, más atentas a otras cosas que a lo mejor no has previsto, te encontrarías sorpresas. Sorpresas como que los alumnos aprenden cosas que tú no te pensabas que aprenderían. Y no me refiero solo a manejar instrumentos, sino a cosas menos visibles. Por ejemplo, actitudes. En San Gualabonso hicieron la página web, la página de la Wikipedia de su pueblo. ¿Y sabéis entre las cosas que los niños aprendieron ¿cuál fue? Una de las cosas que aprendieron fue que cualquiera puede crear conocimiento, ponerlo en Internet y que la gente lo lea. Joder, comparado con el libro de texto que un niño diga no, no, yo también puedo crear conocimiento, lo pongo en la red y la gente lo leerá. Es un aprendizaje muy interesante. Claro que si eso lo está en el examen no lo detectas. Formas de evaluar atentos a aprendizajes emergentes a tus actitudes, por ejemplo, respecto al conocimiento. ¿Tú quién eres delante de tus alumnos? ¿El que tiene la última palabra y lo sabe todo o el que es capaz de reconocer que a veces no lo sabe aunque lo sabe, aunque lo sepas? Porque quieres que ellos lo averigüen. Si eres delante de ellos el que todos lo sabe, ¿sabéis qué van a hacer cuando no sepan una cosa? Preguntaros a vosotros. Es elemental. Con nuestras actitudes enseñamos también cosas. Yo tenía un profesor que hablaba de criar pollos. Hacía una metáfora que es muy bonita. Bueno, no es muy bonita, es un poco dura, pero decía si tú crías pollos y quieres tener unos pollos saludables, tú lo que tienes que hacer es darles de comer todos los días y de cuando en cuando pesas a los pollos a ver si van creciendo o no. Pero cuando tú no les das de comer y luego haces que pesarlos, tus pollos se mueren. Por lo tanto, dejen de pesar el pollo. En muchas ocasiones la cultura de la hiperevaluación en educación reduce toda la educación a la evaluación. Es decir, reduce criar pollos a pesarlos. ¿Qué pensáis? Que los pollos se van a buscar la vida ellos solos y van a comer si no les das de comer. Los alumnos a base de evaluarlos no van a aprender. Hagámosles hacer actividades en las que aprendan. Es decir, démosles de comer al pollo y de cuando en cuando los evaluamos, pero no constantemente evaluados sin darles de comer. Esta imagen no podía permitir no presentarla por una sencilla razón. Es que el arte de las multitudes es un examen en China. Es precioso y terrible todo a la vez. Es una cosa espectacular. Y ahora dejadme que dispare directamente contra la autoridad. Evitad la cuantofrenia de la pedagogía neoliberal. Últimamente reñido con algunos inspectores por esa visión que tiene la inspección de la escuela como sitio de vigilar y controlar. Sitio al que tengo que vigilar y controlar. Lo voy a contar que ya he grabado pero da igual. El otro día había una charla de un amigo Fernando Trujillo y había una diapositiva muy interesante. Era una cita de unos autores que decían más o menos que no hay estudios concluyentes de que la inspección mejore la educación en ningún sentido. Es decir, los estudios que se han hecho son ambivalentes. Hay estudios donde la inspección parece que sí, cuando hay inspección los resultados mejoran en pruebas estandarizadas y hay resultados que dicen que no, que cuando la inspección pasa lo mismo que antes o que después y que por lo tanto todavía está por demostrarse que la inspección sirva para algo. Esos estudios son de hace unos cuantos años de países como Bélgica, Holanda, etcétera, es decir, países civilizados, no nosotros. Entonces, a mí me da mucha rabia la actitud de yo soy el que vigila y controla el sistema y lo hago a través de datos porque no me voy a acercar a ver qué haces ni voy a juzgarte, simplemente voy a acumular datos. Y es que me hago cruces. ¿Vosotros imagináis cómo puede ser la inspección en un sistema como el aprendizaje adaptativo? Todo sistema de aprendizaje adaptativo que se precie tiene un dashboard, ¿qué es un dashboard? Es un cuadro de mandos, un cuadro de mandos con muchos relojes, muchos indicadores y barras y colorines, ¿no? Y eso es fruto de la acumulación de datos. Por ejemplo, el profe tiene el cuadro de mandos de la clase y allí ve a Pepito, a Juanito, a María, cómo van. El padre ve el cuadro de mandos de su hijo, el director ve el cuadro de mandos de toda la escuela, el coordinador de ciclo ve el cuadro de mandos del ciclo, el inspector ve el de todas las escuelas de su ciclo y puedes verlas una por una. Entonces, imaginaos cómo puede ser la labor de inspección y la labor de vigilancia y control cuanto frénica, es decir, la pasión esa por los datos. En demasiadas ocasiones se olvida que los datos se generan en base a conceptos, a constructos con los que podemos estar más o menos de acuerdo y con instrumentos de medida con los que podemos estar más o menos de acuerdo y que simplemente medir las cosas no las mejora, a pesar del eslogan ese que lo que no se mide no importa y cosas por el estilo. En muchas ocasiones lo que se evalúa se devalúa y hay un indicador que no recuerdo cómo se llama que cualquier a ver, cualquier medida social que se utilice para repartir algo, para dar algún beneficio acaba pervirtiéndose en cuanto quienes se benefician son conscientes de ello. Lo sabéis de sobre, es decir, si tú das becas en función de lo que sea y si lo que sea subirá porque la gente quiere becas y por lo tanto ya no servirá para medir lo que querías medir, ese indicador social. Por lo tanto, medir y evaluar, sí, pero tengamos presentes qué es eso. No lo convirtamos en, bueno, Dios, ¿no?, de alguna manera. Hay un detalle que no quería irme sin mencionar y uno es PISA. 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 PISA ha convertido, fijaos el efecto perverso de la evaluación, PISA ha convertido la OCDE en el Ministerio de Educación del Mundo. La OCDE, que es un conjunto de países y una parte de expertos que bien caros nos cuestan, dicen al resto del mundo, a todo el mundo, cómo tienen que educar, cómo tiene que ser el sistema educativo. ¿Sabéis qué mide PISA? PISA no mide nada que enseñéis en los institutos porque si lo midiera posiblemente saldríamos bastante mejor. Mide solución de problemas, ¿de acuerdo? mide competencias, mide una serie de indicadores que yo me quedé a cuadros cuando me enteré que no eran los mismos en todos los países. Los problemas también están adaptados culturalmente. Por lo tanto, el PISA de Francia no es igual que el PISA de España. Entonces, dices, ¿y cómo nos comparáis? Luego nos metéis en la misma Champions League a los dos países. Cocina. Cocina estadística. ¿Vale? ¿Qué pasa en PISA? Pues, PISA ha hecho cosas muy curiosas. Por ejemplo, encumbrar a Finlandia como cuna o cuna como culmen de la cultura tecnológica, de la educación, de la calidad educativa. Pero lo que pasa es que los finlandeses pasan de PISA. Pasaban antes y pasan ahora. Y al cabo de varios años los han castigado bajándolos. Ahora está Shanghái. Aquí, una educación como Shanghái provocaría una tasa de suicidios que sería espatarrante, sencillamente. Es decir, no vais a llevar hasta las 11 de la noche a una academia para que se preparen para entrar en un instituto que los preparará para entrar en una universidad. ¿Vale? Hay diferencias muy grandes entre la mentalidad asiática y la mentalidad occidental sobre el estudio, sobre la autoridad y sobre cómo funcionan las cosas. En este sentido, PISA es muy peligroso. Es peligroso porque la prensa lo convierte en la Champions League. Del mismo modo que la prensa ha hecho flaco favor a algunos profesores diciéndoles que eran los mejores de los mejores del mundo, el premio Nobel de los profesores y cosas por el estilo. A la prensa le encantan ese tipo de titulares. PISA, ¿sabéis, por ejemplo, que la escala que pide PISA los valores va hasta 500? Cuando te dicen España está 8 puntos por debajo de Lituania en lectura. Entonces, a ver, 8 puntos de 500, eso es nada. Significativamente, en estadística eso no es significativo, estamos a la misma altura. Pero como Lituania es un país al que miramos por encima del hombro, eso casi que nos ofende. Y los periodistas le preguntan al ministro, al director general, al consejero o a la consejera, ¿por qué el País Vasco no sé qué? ¿Por qué en el País Vasco PISA? ¿Por qué no estamos más altos que los malditos no sé qué? No voy a decir nombres. ¿Y por qué nos ganan los no sé cuántos? Es decir, hacemos tablas de la liga como si fuera fútbol. Y no es fútbol. Eso convierte PISA en performativo. Es decir, la mejor definición de cuando algo es performativo es cuando produce su enunciación, produce el efecto. Yo te bautizo es performativo. Es decir, un cura te bautiza cuando te echa el agua y cuando dice las palabras yo te bautizo. PISA es performativo en la medida en que cuando se hace y se hace público provoca los efectos que provoca. ¿De acuerdo? ¿Qué provoca? Pues básicamente que cada vez estén más alineados los sistemas educativos de todos los países del mundo. PISA es peor que el tío este del vino, ¿cómo se llama? Del Robert Parker. ¿Habéis oído hablar de Parker? Pues Parker es un tío que tiene un ranking de vinos del mundo, una revista y está consiguiendo que todos los vinos del mundo sepan igual, como le gustan a él. Si tú tienes 98, eres una bodeguita y tienes un 98 en Parker, viene a alguna gran bodega y te compra por no sé cuántos millones. Te hace rico en una noche. Entonces, PISA está consiguiendo que los sistemas educativos se alineen todos. Y luego viene el señor Slasenger, Osleiger, no sé cómo se llama, y va a dar consejos que tienen mucho sentido en ocasiones, esos consejos, a los ministros, etc. ¿Vosotros qué creéis, cuál creéis que era la preocupación máxima del ministro Bert cuando era ministro? El de ahora no lo sabemos, pero Bert sí que lo sabíamos. Que la prensa no le echara en cara que España había retrocedido en PISA. El objetivo de las rivalidades es subir en PISA. Es un objetivo muy extraño porque las rivalidades no tienen nada que ver con PISA. Doscientas no sé cuántas preguntas estandarizadas en la redacción no tienen nada que ver con la prueba de PISA. Pero ese era el objetivo básicamente. Por lo tanto, si el objetivo de un país, el fin de un país es subir en PISA, mal vamos en educación. Eso es cuantofrenia neoliberal. ¿Vale? No sé, si cuando se reúnen los ministros de educación en algún sitio miden a ver quién mea más lejos o no sé qué hacen con sus países. Da igual. Dejadme que termine con dos o tres ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!